El primero lo ganó y puede ser uno de los equipos que haga también pleno. Y el Granada plantó mucha cara, eh. Rafa Mir. El Civitas estuvo ahí, ahí. Se lleva la pelota, el 9 del Sevilla. Recorta, le pega Rafa Mir. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rafa Mir! ¡Para darle un último hálito de esperanza al Sevilla! ¡Se llevó la pelota con elegancia, con categoría!